El Parlamento Andino Ministro, para empezar, ¿cómo ve usted el gobierno del presidente Correa apoyando toda la parte cultural y artística de sus artistas ecuatorianos para el mundo? Bueno, es una responsabilidad fundamental de cualquier gobierno y más aún no un gobierno que busca transformar la sociedad. No se puede transformar las sociedades sin arte, sin cultura. La cultura es aquello que atraviesa realmente las sociedades, el alma de las sociedades. Es lo que establece nuestros criterios políticos, ideológicos, estéticos. Es decir, la cultura es... incluso nuestra forma de pensar depende realmente de la cultura, del quehacer cultural de los países. Así que, fundamental, es una de las grandes apuestas de la revolución ciudadana en el Ecuador, la apuesta a la cultura. Y creo que esto es una demostración de aquello. ¿Por qué Colombia, Ministro? Bueno, el maestro Guayasamín, que es uno de los grandes ecuatorianos de nuestro país, que realmente está debajo de nuestra piel. Yo creo que todos los ecuatorianos se identifican muchísimo con la obra de Guayasamín. Él es una parte fundamental de nuestra identidad. Y el maestro Guayasamín estuvo aquí en Colombia, hace 30 años, en el año 85, en vida, evidentemente, con una pequeña muestra, en aquel entonces, de su obra pintórica. Y hemos querido, a los 30 años de ahora que estamos festejando este cumpleaños de 30 años de su presencia acá en Bogotá, tener una gran exposición. Esta es una exposición de gran envergadura. Estamos hablando de alrededor de 120 lienzos de gran tamaño, ha sido una logística importante, en cuatro lugares muy emblemáticos de la ciudad de Bogotá. Y además recorriendo toda la obra de Guayasamín desde la década del 40, 50, estamos hablando de realmente cuando Guayasamín se inicia como artista, hasta la fase más tardía de la obra de Guayasamín, los 80 y 90. Así que realmente aquí hay un abanico de las diferentes fases de Guayasamín. En este lugar tenemos las dos últimas fases, la década del 60, que se caracteriza por lo que llamamos la edad de la ira, en donde vemos mucho coraje, mucha ira en sus pinturas. Y finalmente la fase posterior de los 80, que es la edad de la ternura, que retrata mucho el tema de la madre, la relación entre la madre y el hijo, por eso la edad de la ternura. Doctor, ya para finalizar, hablemos un poco. El Parlamento Andino ha apoyado toda esta iniciativa de este gran pintor, junto con todas las embajadas de nuestra región andina. ¿Cómo ve usted este apoyo que estamos dando para toda Latinoamérica? Bueno, estamos muy agradecidos. Creemos que a través del arte está la integración, creemos que esto es una muestra realmente de integración. Guayasamín es un personaje ecuatoriano, por supuesto, pero más que ecuatoriano, universal. Es un gran latinoamericano y es un latinoamericano que retrata temas universales. Uno de los temas más recurrentes de la obra de Guayasamín, creo que no es una coincidencia, por eso también estamos en Colombia en este momento, es el tema de la paz. Y creo que, bueno, que a través del Parlamento Andino, a través de este tipo de iniciativas, podamos, a través de la cultura, a través de Guayasamín, también defender la paz. Ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Parlamento Andino y, por supuesto, aquí con nosotros en Colombia. Muchas gracias a ti. Bueno, y yo los dejo. Me despido. Soy Diana García. Nos vemos en una próxima misión aquí por el Parlamento Andino. Parlamento Andino, unidos por la integración de más de 120 millones de personas.